Hola mi estigmado internauta, probablemente te estarás preguntando, ¿por qué estoy viendo a un Heido verde antes de empezar el gameplay? ¡No es verde! SILENCIO MINORÍA El caso, como algunos de ustedes sabrán, antes tenía dos canales de YouTube, pero por algunas cuestiones los continué. Esto lo explicaré más adelante en el trailer de este canal. Por mientras, les dejo que intentaré dar más continuidad y no ser un perezoso de mierda. ¿Qué ibas a decir? Oh, no, 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 nada, nada, nada. De nada vuelva pronto. Te estaré vigilando. YouTube sumamon, xd. ¿En qué estaba? Bueno, espero que disfruten este gameplay de la beta de Avengers, que me la gané por un concurso en Instagram. Si aún no me sigues, te invito a que me sigas. Mi Instagram estará en la descripción. Y bueno, espero que disfrutes y hasta la próxima. Bueno, ya aquí estamos en el menú de la beta de Avengers, así que vamos a jugar la presión en beta. Entonces, normal. No quiero hacer un juguetito, pero tampoco un... ¡Hostia, chavales! Inicio rápido, sin pantalla de carga. ¿Saben ese dicho? Ah, se trae... ¿Pues creo que lo voy a recortar para el video? Bueno. Lo hice. Y fue... ¡Asombroso! Los Avengers eran todo lo que imaginaba. ¡Hola, San Francisco! ¡Aquí! Thor, Tony, revísenlo. ¡Ahora! No te retrases. ¡Ay! Creo que debí por accidente. ¿Dónde ya pa' qué? ¿Te estabas esperando? Pues, sí. Ya dice, ya empezó. ¿Tienes que me alcanzaras? ¡Vaya! ¡Estos acaban de poner interesantes! Terminemos con esto. No me ha gustado el viaje de Iron Man. ¡Oh, esto está muy... Ya, se escucha mejor. ¡Ya, ya, ya! ¡Tenemos al menos un pleno de hombres armados! ¡Necesitamos respuerto! ¡Ah, eso es un Quick Time Events! ¡Uy, esos FPS me preocupan! ¡A ver! ¡Hostia! ¡Chavalles! ¡Chavalles! ¡Estoy todo mongonito! ¡Ah, es como... Es algo raro. Este juego. Los gráficos están bien para lo que vimos en la demo original. Está muy bien. Muy mejorados. Y a lo mejor esto puede ser para... ¿Para qué? Para... ¿Para Halo Infinite? Porque ha sido muy criticado. Y miren lo que ha hecho este juego. ¡Chavalles! ¡Atacaron hoy por una razón! ¡No sé, Bruce! ¡Me quedaré en el Chimera hasta que averigüemos qué está pasando! ¡No sé, Bruce! 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 Y en efectos también. Y además que no tiene pantalla de carga, lo que les digo. Ya, ya, se escucha muchísimo mejor para mí. Ah, ya, 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 ya. Ya entendí cómo se maneja esto. Está potente. ¡Hostia! Ah, sí, es como un Marvel Feature Fight, pero mejor hecho. Debo admitirlo, eso fue muy impresionante. ¿Estás sorprendido? Uy, arrogante. Me gusta. Está potente. ¡Escudos! ¡Adorable! ¡Hostia! ¡Uy! ¡Esquivado! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Hostia! Está más larga la besta, creo. Ha comparado como es la de la 3. Uy, está difícil de apuntar. ¡Tunny! ¡Son importantes! ¡Eh, lo que tú digas! ¿Puedes expulsar? Tenía que Tui puso mi mejor tecnología en los mismos sitios. ¡Esos cohetes harán mucho daño! ¡Sí, lo sé! ¡Son mi maldita creación! Esta difícil de apuntar el crosshair está raro. Me gusta que tengan distintas jugabilidades. Hostia, esta habilidad está potente. ¡No! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡No sabía que estabas escuchando en esa parte! Es como medio mundo abierto. Estos idiotas ya deberían estar huyendo a estas alturas. Tengo la sensación de que saben más que nosotros. Algo más está pasando. ¡Está raro la jugabilidad! ¡Uy! ¡Está raro! ¡Está rarito! ¡Uh! ¡Uy! ¡Ah! ¡Está de mejor puladraza que físico! No sé cómo esquivar Ay ya perro Ya valiste En Jukabu 10 me ha gustado más Thor En el momento In Viburacin está muy chévere este juego Está muy chévere Alguien inició los protocolos de seguridad El piloto automático del Quimera tiene el control Esto huele a robo Necesitarás refuerzos Negativo Aseguren el puente Las armas no pueden entrar a la ciudad Recibido Te toca Bruce Si Este es un track que me gusta No sé de quién lo hizo Pero Y esto casi más de FPS Y me está gustando demasiado este juego Edad Juga hoy día Decida mecánica O sea que cada una es diferente Y cada una No sirve para lo suyo O sea por ejemplo Joder que sirve más Ay no me jodas Me caí Qué cosas Ah esto es más como esquivar Ay Uy ojo Uy ojo Uy Uy Está potente Uy Uy Mirabilidad definitiva Panabilidad Uy ojo Ojo Uy No maté Hostias Saben Creí que hoy sería un buen día De saludar a los fans Y comer pastelitos Concéntrate Tony Está chévere esta parte Me está gustando demasiado Como parkour Uy Ojo Uy No 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 Me hagas Soy fracaso Uy Que me caigo Ojito Ojo Ojo Y qué es eso Ah ya El flash De De la emo ¿Qué monstruo verde? Ya lo veo Hulk Voy a descender con el winjet para aterrizar Hostias Son quick time No me gusta demasiado Pero es chévere Oh 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 R2 Uy Me gusta mucho el dragger de Thor Me encanta Cap, ¿qué rayos pasa allá arriba? No estoy seguro Parece que el reactor está fallando Veo lecturas extrañas en los monitores Como si nos atrajera una señal de calor en la bahía ¡Abajo! Nat, va a destruir la ciudad Repítelo, Cap Tengo problemas para escucharte Nat, ¿me recibes? Llego el Capitán Hostia La verdad El Cap es el que más me gusta jugar O sea, el que más me llamo en la demo Jugar Y además que es mi vengador favorito Mi segundo favorito Después de Spider-Man Me siento todo Tabletón, ¿estás ahí? Están cortando las comunicaciones Capitán, tenemos un problema Lo sé, doctor Intentan capturar a misera Eso no Nunca había visto lecturas como estas Iré hacia allá y vuelto vuelvo Uy, ojo Uy Ya puño limpio Uy Me gusta la resistencia de Cap Resiste demasiado Vamos a meter caer a los audífonos Vamos a meter caer a los audífonos Ya, ya, ya 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 está la próxima Ah, creo que Este se va a volver a abominación Creo, creo Tengo este presentimiento Tengo este presentimiento Uy ¿Qué está pasando aquí? Ojo Ah Es Como Haberías especiales Como en Injustice Hostia Ah, ese día te está potente Si no quieren escucharme El convoy transporta una bomba de disrupción sónica altamente letal Nuestros enemigos planean detonarla dentro de la ciudad Vamos descendiendo Repito Una bomba de disrupción sónica Aseguren el dispositivo enseguida Es una broma Pero si la ONU las prohibió hace años Demos un vistazo a los audífonos ¿Por qué no apuntó? Ah, no, no No hay nada Ah, no ¿Qué es el diseño? ¿Qué es el diseño? Tascmaster Hostia Hostia Uy ¡No! No me caí Que cosas Que cosas Que cosas Uy Uy, no te caigas esta vez, no, 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 explíqueme eso Eso, eso, al fin No me gustan mucho los click time events, pero es ok Eso no te da una satisfacción, pero es chévere Te da algo como más de cinematografía Joder, qué buen paisaje, y no me refiero a allí Ya sé, no, a qué me refiero Joder, qué guancullo, ok, no Uy, ojo Apunte la pata, uy No me juegas que tienes balas No tan rápido Uy, qué buen culo Ya, 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 estoy muy morrano hoy Uy, no, chinga tu madre, Taskmaster ¿Dónde está? Ya, 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 ya Uy, ojo ¡Ojo! ¡Ah! O sea, tienes balas infinitas, pero... Ya, ya, ya atendí No me gustaron los problemas de FPS que está teniendo el juego Tiene muy bajitos FPS de vez en cuando ¡Ay! ¡Ojo! ¡No! ¡Este chinga! ¡Uy! Parece como estos trailers de Marvel Future Alliance Todos como... ¡Tu misión no ha terminado! ¡Aquí! ¡Es todo! ¡Todo raro! ¡Uy! ¡Está potente! ¡Para qué lo quieres! ¿Vas a venderlo al mejor postor? ¡Un cual fue mucho más valioso! ¡Qué es eso! ¡No pienso arruinar la respuesta! ¡Uy! ¡Ojo! 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 ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ojo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pana! ¡Tengo! 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 ¡Apretando! ¡Apretando! ¡Ah! ¡Apretando! ¡Apretando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se huyó re feo! ¡Ah! ¡Ah! detrás de esto, y a que esto me huele a distracción, basta de hablar, yo me imagino que van a hacer con RU34, con la cueva o con este juego, van a haber muchos más ranus, ¡Ay no! ¿Qué está sucediendo? La ciudad está colapsando. No se engañaron. ¡Steve, ¿me escuchas? ¡Sal de ahí! ¡Venta! ¡Al diablo! Y ahí aparecen los Inhumans. Creo que están los que van a haber Inhumans en el juego. Me gusta cómo grabaron las expresiones espaciales. ¡Ojalá! Y estoy confiando demasiado en que hagan eso con Halo Infinite. Es el juego que más espero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hace cinco años, los Avengers presentaron una peligrosa tecnología sin verificar y causaron daños en una escala sin precedentes. ¡FPS, más flintos! Que suyo un militar americano fue asesinado mientras el intento de robar esta tecnología. Miles de personas inocentes murieron, y muchos aún llevamos las cicatrices de lo que hoy conocemos como el Eidei. Cientos se enfermaron, encerrados en capullos extraños, solo para emerger con poderes sobrenaturales de gran beneficio de los humanos. La enfermedad se extendió por todo el país, y aunque S.H.I.E.L.D. y los Avengers prometieron rectificar la situación, fue el testimonio del Dr. Banner el que le puso fin a una era. Sus queridos héroes transformaron San Francisco en una zona infecciosa en cuarentena y llena de gas. Los Avengers liberaron a seres enfermos y poderosos que siemblan caos por todo el país. Muchos permanecen ocultos e inactivos. Así que le pregunto de nuevo, Dr. Banner, ¿los Avengers son una amenaza para la sociedad? ¿Qué es eso? Sí. Con sus actividades prohibidas, dos antiguos héroes más poderosos se separaron. Pero de la tragedia nació la esperanza. Luego de que el gobierno liquidara a Industrias Star, el Dr. George Tarleton, víctima de Ley Day y fundador de avanzadas ideas... ...a Modoc. ...es la solución para los problemas de nuestro país. Desearía saber qué le pasó al Capitán Rogers hace bien, pero estaba lejos de la sala de reto. No tengo esas respuestas, pero te prometo esto. Aprovecharé esta segunda oportunidad para el bienestar de todos. A.I.E.L. hallará la cura para la enfermedad inhumana. En efecto inhumana. Ya lo venía diciendo y confirmado... Ok, trazos orgívisos... A ver, un poco de lectura, no sé nada más a nadie. Pausenlo o adelante en joder. Trazos orgívisos, eventos, acosimientos... ...ah, y se separan... ...ah, ya me aburrió. A, xd. A todos uno, ya me sé la historia. Ay, ay, hay falta algo ¿Cómo camara concia a Bruce? Pues ahí hay Ahí es poquete encerrado Esta parte es como un mundo abierto Me recuerda mucho a Endor Recuerdo que hay una parte de gameplay O un trailer en el cual uno jugaba como Kamala Khan Escapando de AIM Y pues ahí uno se encontraba con Bruce Pues acá hay falta Hay falta una cosa Creo que voy a ir dejando este gameplay hasta por aquí Pero luego voy a seguir grabando el otro gameplay Y para que no sea este gameplay tan largo Tiene que como tres veces gameplay Bueno, ya Creo que hasta aquí lo vamos a dejar Me gustan los gráficos Me ha gustado mucho lo que probé La jugabilidad me gusta Y en los gráficos pues se nota que mejoraron demasiado Comparado con lo que primero no se había mostrado Bueno, voy a dejar este comentario aquí Espero les haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós Procfila 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 ¡Suscríbete!